Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente y es trabajar sobre este juguete que está acá. Este avión se trabajó mediante encaje, lo hice hace bastante tiempo, y está diseñado o está pensado en un MDF de 3 milímetros de espesor. Esta altura ahí tenemos 3 milímetros y es todo sacado sobre un pedazo de ese material. Pero si yo quiero pasar esto a una máquina de control numérico para que sea un corte láser, incluso podría ser una CNC con un espesor de madera más grueso, yo tengo que poner todas las piezas extendidas, o sea, cada pieza tiene que estar una al lado de la otra como si fuese arriba de un papel, y ahí la máquina a cortar. Entonces, ¿cómo se hace esto? En primer lugar, el avión, todas las piezas que están acá son componentes, no pueden estar en cuerpo. Muchas veces uno empieza a modelar el ensamble y se crean bodies, que son cuerpos, ¿no es cierto? Y eso hay que transformarlo a componente, con botón derecho al mouse, transformar a componente. Entonces, para que funcione, tiene que estar ensamblado y tiene que ser componente. Esas son las dos primeras reglas del juego. Entonces, ahora vamos a dibujar sobre esta cara, o sea, este plano, un rectángulo donde van a estar todas estas piezas. Entonces, el rectángulo puede ser la medida que ustedes necesiten, en este caso está muy grande, pero da lo mismo, porque lo que yo necesito es que cada pieza esté acá, todas las piezas acá. Seguramente, al hacer este, ocupar esta herramienta, van a ocupar solamente, yo creo que, un secto de esta área. Entonces, terminamos el boceto, tenemos eso, y ahora ocupamos la herramienta que está organizar. Si, por X razón, no aparece esta herramienta en modificar, ustedes tienen que ir acá, a preferencias, ir a la última parte, en zona de revista preliminar, y colocar la palabra organizar. Entonces, acá, ustedes pueden marcar esos dos casilleros, dicen aceptar, ok, ahí está listo, entonces ustedes se van a modificar, eh, organizar, y acá, tenemos que hacer un barrigo, ¿cierto? de todas las piezas, ahí aparecen todas, en azul, y después el envolvente, es el área, entonces ustedes seleccionan, solamente, este plano con un clic, y acá abajo, se va a empezar a recalcular las medidas, entonces, lo pincho, acá abajo, está recalculando, y ahí se pueden ver, todas las piezas en el espacio. Ahora, eh, esta área que estoy marcando, es supuestamente, el MDF que tenemos, para poder hacer el corte láser, y acá aparecen dos medidas, que son, importantes, la anchura del marco, esto lo vamos a ver desde arriba, me voy a acercar, es esta distancia, esa es la anchura del marco, por todo el borde, y el espaciado objeto, es lo que calcula la fusión, vamos a poner desde arriba, ¿no es cierto? por ejemplo aquí, hay dos milímetros, si ustedes cambian esto, por ejemplo, vamos a poner que, cinco milímetros, entonces vuelvo a recalcular, entonces aquí, la medida se extiende, y dos milímetros, bueno, por experiencia, sé que funciona, vamos a colocar tres milímetros, para probar, se va a hacer más, el espacio va a ser más grande, y obviamente voy a ocupar más MDF, pero lo importante acá, es que todas las piezas, están en el espacio, no pierdo ninguna, entonces aceptar, entonces, al momento de aceptar, tenemos dos archivos, por decirlo de alguna forma, el avión que está ensamblado, y las piezas que están sueltas, entonces, para poder, pasar esto, digamos, a un DXF, o un PDF, para poder imprimir, incluso lo podemos pasar a dibujo, yo, oculto el avión, y se crea, esta carpeta, que se llama disposición, que son las piezas, que están, bajo la abundancia, dispuestas en el espacio, entonces, acá, lo que uno hace, ¿no es cierto?, yo podría, crear, un dibujo, o, pasarlo, a un, a un dibujo técnico, de fusión, o sea, yo perfectamente, vamos a ver si funciona así, crear dibujo, bueno, crear dibujo, sobre la pieza, no es así, perdón, diseño, dibujo a partir del diseño, lo que ustedes están viendo acá, no con el avión armado, esto lo pueden dejar igual, da lo mismo, entonces, entra a la plataforma de dibujo, ahí está, aquí lo que está haciendo, está mirando de lado, lo que yo necesito, es mirarlo desde arriba, top, 11, front, vamos a ver, cuál es, depende, como yo, ustedes lo tengan, en el espacio, yo creo que es, vamos a buscar cuál es, ahí está, front, lo importante, acá tiene que ser, estar uno a uno, esto ustedes lo pueden, aceptar, después lo pueden mover, este marco, lo pueden hacer desaparecer, esta viñeta también, y acá está, esta imagen, no es cierto, la podríamos exportar, a PDF, con grosor de línea, da lo mismo esto, lo vamos a ver en el escritorio, vamos a reemplazarlo, porque tenía uno hecho, nos vamos al escritorio, entonces, este PDF, ya lo puede abrir, una máquina de corte láser, no es cierto, y esto es independiente, independiente, del proceso, porque yo podría, dibujar, en piezas más grandes, no es cierto, por ejemplo, con terciado 18 milímetros, igual forma, tendría que funcionar, entonces, esa, esa es la herramienta nueva, ahora ustedes se van, no es cierto, al avión, si ustedes pueden, ocultar eso, lo pueden hacer, incluso el boceto, que yo hice, también lo pueden hacer, y también yo podría, trabajar independiente, con esto, botón derecho, le podrían colocar, por ejemplo, exportar, no es cierto, ahí lo podrían, como PDF, o sea, como archivo, ya listo, y todas sus tensiones, cancelar, lo podrían, no es cierto, bueno, suprimir, o sea, eliminar, de partida, y podrían ver, el material físico, si quisiesen, etcétera, etcétera, entonces, incluso lo podríamos, editar, o sea, como yo dispongo, en las piezas, pero basta, con eso, estaría, correcto, entonces, yo voy a activar el avión, más grande, no es cierto, y ahí estaríamos, listos, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias, por su atención, gracias.